Muchas veces nos miramos en el espejo de perfil de costado y nos damos cuenta que estamos encorvados o encorvadas como que nos está saliendo una joroba horrible en la espalda y se nos prenden todas las alarmas o incluso estamos con amigos y nos sacamos una foto y cuando la miramos decimos para un poquitito yo no tenía esta columna así tan hacia adelante no estaba tan petizo o petiza y más allá de la cuestión estética que es importante es muy importante vernos bien pero hoy les quiero hablar de los trastornos biomecánicos que esto nos va a generar y sus consecuencias en el dolor no solamente en la columna dorsal sino también la columna cervical en la cabeza bueno en todo el cuerpo pero específicamente hoy les quiero contar cuáles son las razones y una en particular que tiene que ver con el tubo digestivo es decir muchas veces por un trastorno un problema gastrointestinal y sobre todo del hígado esto va a generar una retracción miofacial que va a terminar repercutiendo en la columna generando esta curvatura excesiva y todas sus consecuencias bueno espero que lo disfruten comenzamos la columna vertebral tiene que tener curvaturas es decir es fisiológicamente correcto tener curvaturas hacia adelante y hacia atrás ahora tiene que tener un cierto ángulo cuando es este ángulo se excede es decir cuando tenemos una curvatura excesiva hacia adelante ya empieza a ser un trastorno y un problema entonces la sifosis dorsal así se llama la joroba que nos que podemos sufrir o la curvatura excesiva que estamos encorvados o encorvadas hacia adelante se llama sifosis dorsal y lo que nos va a generar es en principio básicamente dolor y malestar y cuando hablo de malestar englobo muchísimas cosas ¿por qué? porque puede ser dolor en la columna dorsal media dolor cervical dolor de cabeza podemos tener inestabilidad mareos embotamiento podemos tener fallas de la memoria neblinas mentales vista borrosa muchas veces terminamos yendo al oftalmólogo y es un problema cervical producto de una compensación dorsal incluso tenemos acúfenos, estos pitidos, estos zumbidos, tinitus en los oídos o dentro de la cabeza muchas veces tenemos incluso sensación de falta de aire como que no nos entra bien el aire o incluso palpitaciones que se nos aceleran las palpitaciones cardíacas entonces decimos a ver tengo tinitus, vista borrosa, fallas de la memoria, taquicardia sensación de falta de aire más ahora con las neumonías que existen y no tengo nada o los estudios, los análisis me dan todo bien ¿por qué? porque la columna está diseñada para trabajar en un cierto ángulo si lo excedemos o no lo tenemos porque los dos son trastornos la falta o el exceso de un ángulo determinado en la curvatura de la columna va a ser perjudicial y miren la cantidad de trastornos además del dolor porque muchas veces decimos estoy muy contracturado y nos hacemos masajes y nos hacemos masajes y vamos al kinesiólogo, al traumatólogo y hacemos un tratamiento tras otro pero esta sifosis, esta joroba o estos de estar encorvados o encorvadas y muchas veces es difícil corregirlo porque es un trastorno biomecánico y cuando hablo de trastorno biomecánico hablo de huesos, articulaciones, músculos, fascias, tendones, ligamentos, nervios y no solamente de la región que está encorvada, de todo el cuerpo desde la punta de los pelos hasta la punta del pie acá es donde se abre el abanico infinitamente y tenemos más de 50 posibles causas de esta sifosis dorsal y nos va a generar más de 100 tipos de patologías diferentes más de 100 tipos de patologías diferentes, es un montón y los tratamientos tienen que estar apuntados a lo más global posible pero les quiero contar de qué manera puede llegar a generar un problema en la columna dorsal nos puede generar una retracción y esta curvatura, esta sifosis, esta joroba un problema del hígado si nosotros comemos mal, es decir, por la occidentalización de nuestra dieta es decir, comer productos procesados o refinados azúcares, gaseosas, bueno, todo, ¿no? harinas, trigo, avena, cebada, centeno, gluten todo lo que tiene que ver con lo que venga en un paquete plástico que fue fabricado artificialmente incluso ni hablar si fumamos o tomamos mucho alcohol tenemos vida sedentaria, tenemos mucho estrés en el trabajo en nuestra cuestión emocional en nuestra familia todo esto va a hacer que nuestro tubo digestivo funcione mal se los aseguro por más que hagan actividad física si comemos mal, no van a tener salud y viceversa, si tenemos una vida sedentaria por más que tengamos una alimentación saludable nos va a faltar un poquito para estar bien entonces, ¿qué pasa? si nosotros comemos mal es decir, tenemos como les decía una mala alimentación vamos a generar primero una alta permeabilidad del intestino es decir, el intestino va a empezar a filtrar muchas toxinas que se van a ir a todo el sistema metabólico y nos van a intoxicar el cuerpo generando lo que se llama una endotoxemia pero además vamos a tener muy probablemente un SIBO que tiene que ver con la microbiota es decir, el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado nosotros tenemos 10 veces más de microorganismos en nuestro tubo digestivo que células en el cuerpo así como lo escuchan pero estas bacterias se compensan ahora, si nosotros tenemos un disbalance en este microorganismo o mejor dicho, en este ecosistema microbiano del tubo digestivo vamos a empezar a tener este SIBO como les decía que son las iniciales de sobrecrecimiento bacteriano y vamos a tener ese abdomen globoso ¿vieron las personas que no son gordas o que no tienen sobrepeso? o sí o sea, puede ser que tengan sobrepeso o que no pero que tienen ese abdomen esa barriga como inflada como si estuviesen embarazadas o embarazados que más allá de la broma que muchas veces que esto no es una broma pero muchas veces decimos mira, ese hombre es flaquito y tiene una barriga muy hinchada y parece embarazado y esto se llama obesidad centralizada y tiene que ver con este esta inflamación del intestino y esto va a sobrecargar el hígado ahora, acá va a haber dos problemas va a haber muchos pero en la columna principalmente va a haber dos problemas uno, que tiene que ver que si tenemos el abdomen todo hinchado esto va a traccionar de toda nuestra cadena muscular anterior es decir, es como si nos estuviesen chupando hacia adelante y nos va a traccionar sobre todo de la cadena respiratoria alta y vamos a tener lo que se llama el síndrome de la corbata corta que es literalmente como si tuviéramos una corbata corta que no nos deja subir la cabeza y vamos a generar esta curvatura excesiva en la columna dorsal jorobando la columna pero también todo este trastorno intestinal va a sobrecargar el hígado porque toda la sangre venosa va a través de la vena porta al hígado y el hígado trata de filtrarla junto con los riñones hasta que el hígado colapsa primero se transforma en un hígado graso y después se fibrosa generando una cirrosis ya eso es complicado la cápsula que envuelve al hígado que se llama cápsula de glisson está inervada es decir le llegan terminales nerviosas de la columna cervical pero también de la columna dorsal entonces un problema del hígado va a irritar la cápsula y va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna dorsal donde tenemos esta curvatura exagerada esta joroba entonces si nosotros tenemos ya esta patología instalada y hacemos tratamientos para intentar mejorar la postura hacemos gimnasia postural rpg osteopatía quiropraxia stretching hacemos natación tratamos de elongar tratamos de corregir la postura nos compramos una silla ergonométrica subimos el monitor subimos el teclado y nos concentramos muchísimo no miramos ten en la cama también y nos esforzamos muchísimo por tener una buena postura y tratar de revertir o que por lo menos nos siga avanzando esta joroba pero si tenemos un trastorno intestinal y del hígado por más que hagamos y hagamos y hagamos va a estar bloqueada no solamente la columna dorsal sino también la columna cervical entonces no se va a poder corregir la columna ni tampoco se van a ir los síntomas entonces cuando hagan tratamientos asegúrense también de es muy difícil lleva tiempo pero también corregir o mejorar aunque sea de forma progresiva la alimentación para de esa manera mejorar algo funcional mejorar todo lo que más podamos de la funcionalidad del hígado y de esta manera tener más cuerda para poder empezar a crecer y tener una postura más saludable bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido la información y nos vemos en la próxima chau por cierto si se quedaron hasta el final del vídeo me gustaría empezar a retribuirles un poco en agradecimiento que miran todos los vídeos hasta el final y lo que vamos a hacer es empezar a darles prioridad en la respuesta a sus preguntas la verdad es que tenemos muchísimas preguntas entonces a veces se nos complica contestarles a todos pero los que pongan abajo en los comentarios una pregunta con el iconito con el emoji del elefante negro yo los voy a intentar contestar lo antes posible y de manera personalizada gracias gracias